Hola mis favoritas, bienvenidas una vez más a mi canal y como vieron en el título del video de hoy yo les traigo dos opciones de maquillaje para estas fechas donde tenemos eventos como comuniones, bautizos y demás. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Bueno, este video básicamente me lo pidió una de mis suscriptoras en concreto, una de mis ganadoras y me pedía que por favor hiciera tutoriales de maquillaje para eventos como bodas, comuniones, bueno, bodas no, me dijo como comuniones, bautizos y por lo general, como todos saben, este tipo de eventos tiende a realizarse en la mañana. Por supuesto, o por ende, el maquillaje tiene que ser como bastante discretico, nada de colores como muy llamativos y por supuesto nuestro maquillaje tiene que ser como bastante sencillo. Bueno, eso es a mi modo de ver y a mi gusto. Bastante sencillo y bastante delicado. Entonces, en el día de hoy vamos a estar haciendo dos tutoriales, bueno, voy a hacer mitad y mitad. En un lado voy a hacer uno más rosito, que sea como más suavecito, que vaya con cualquier tipo de outfit que te vayas a poner y otro, digamos que en tonitos más rosaditos, que la verdad es que también con los colores que solemos llevar para este tipo de eventos, pues va perfecto. Así que señores, después de tanta cháchara y tanto hablar, vamos a empezar. Ok, entonces vamos a comenzar y señores, lo primero que les tengo que decir es que por supuesto tenemos que preparar nuestro lienzo para que todo el arte y el maquillaje que nos pongamos nos quede, mi amor, fabulosos y on point. Pues ya yo tengo todo lo que son mis hidratantes, todas mis cremas y toda la cosa. Entonces ya mi piel está preparada y lista para empezar a maquillarnos. Que de paso, si quieren que les haga un video de mi rutina facial nocturna ni mi rutina facial más rutina, pues déjenmelo en los comentarios y yo se los hago, pero mi amor, de una vez. Bueno, de todas formas, ya lo tenía pensado, pero si quieren que me lo haga, pues usted me dice y yo lo hago más rápido. Entonces voy a hacer, voy a trabajar lo que es la piel completa, ¿verdad? Porque la piel tiene que ser fabulosa, sea el maquillaje que sea, pero voy a hacer dos maquillajes en un solo rostro, o sea, en una mitad del rostro voy a hacer un maquillaje un poco más natural y en la otra mitad del rostro voy a hacer un maquillaje, digamos que en tonalidades rositas y todo eso como por lo general son eventos que son de día, pues digamos que el maquillaje tiene que ser un poco discreto. Así que voy a trabajar la cara y los primeros productos que voy a usar, en primer lugar voy a estar usando este booster, bueno, o primer, que es de la marca W7 y este maquillaje, señores, lo voy a estar haciendo con puros productos low cost porque así me lo pidió mi fabulosa ganadora. Entonces, por eso es que lo voy a hacer solamente con productos low cost. Ahora, si quieren que haga algún maquillaje con productos de alta gama, pues también me lo dejan en los comentarios, mi amor, que yo les resuelvo. Bueno, empecemos con esto. Este primer me gusta porque es bastante ligero, pero también te va a ayudar a mantener o a seguir con lo que es la hidratación de tu rostro, así que fabuloso. Muy bien, lo siguiente va a ser la base y la base que ahora mismo estoy usando muchísimo es esta que es de Daily Plus, se llama Blush on Maquillaje Cushion. Esta base me gusta bastante, te deja el rostro bastante jugoso, entonces por eso lo vamos a estar utilizando. Yo uso la tonalidad Beige 100. Me la voy a aplicar con una brocha, aunque también con una esponja el acabado queda fabuloso, pero bueno, hoy nos los vamos a aplicar con una brocha. Ok, como pueden ver, señores, miren el glow y la jugosidad que me deja esa base en el maquillaje. A veces cuando me aplico un poquito más es como too much para mí y tengo que sellarlo. Yo en el día de hoy lo voy a sellar y recomiendo que para los eventos de día lo sellen, ¿por qué? Porque ahora mismo está haciendo como bastante calor, entonces lo sellan con un poquitito de polvo suelto, de polvo traslucido. No es que se van a poner muchísimo y van a como empañetar la cara, señores, que eso apelmaza y lo que van a crear es como una máscara. Simplemente un poquitito, nada más. Entonces vamos a seguir y lo que voy a hacer, señores, es algo bastante sencillo. Voy a agarrar el bronzer. En este caso voy a estar usando este que es de maquillaje el bel, este es el bronzer power y este es de la línea Secret Garden, si no me equivoco. Este es en la tonalidad 01 y voy a agarrar una brochita y aquí me voy a enfocar, señores, en esta tonalidad que es la más oscurita y con esta voy a empezar a marcar lo que es la cuenca del ojo. También tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a hacer, lo voy a hacer con la otra parte de la sombra. Voy a agarrar la partecita más clarita, ¿verdad? Y digamos que con esta voy a sellar todo lo que es el párpado porque si se dan cuenta, bueno, por ejemplo, pueden ver que esta base te crea un poco de pliegue, ¿verdad? Porque es muy, muy, muy hidratante. Ok, entonces con la partecita más clarita, pues yo lo que voy a hacer es sellar todo el párpado. Y ya con lo que agarré en la otra parte, pues voy a empezar a crear la cuenca. Muy bien, y como pueden ver, ahí lo que hice fue marcar un poco, bueno, bastante, lo que es la cuenca del ojo y darle un poco de color. Entonces ahora voy a agarrar esta sombrita que es de la Smelted Crown, esta es de Essence y esta es la tonalidad 02. La voy a abrir con cuidadito porque esta ya no sé qué le pasó, que sufrió un grave accidente. Como pueden ver, es una sombra que tiene bastante shimmer o bastante destellido. La verdad es que como estoy frente a una ventana, la luz potencia el color. Esto lo que vamos a hacer es a toquecitos, nos lo vamos a aplicar y miren, te dicen, wow, es demasiado. No se preocupen que ahora lo vamos a difuminar. Lo que queremos es darle como un poco de color, ¿verdad? Y de intensidad al maquillaje. Y con la misma brocha con la que puse el producto anterior, pues vamos a difuminar todo esto. Ok, allí pueden ver cómo va quedando. La idea es básicamente, señores, un toque de color con también su toquecito de brillo, ¿verdad? Porque no, tampoco es una cosa que vamos a aparecer en una discoteca. Es simplemente un toquecito. ¿Por qué? Porque vamos a un evento. No es ahí a desayunar que vamos, sino vamos a ir a un evento. Entonces, ahora lo que hacemos es que agarramos dos gotitas del corrector, solamente dos gotitas porque ya yo terminé, bueno, vamos a poner tres, con lo que es los ojos y vamos a difuminar. Simplemente dos gotitas. No queremos cargar la cara porque, señores, apenas está empezando del día y el sol, mi amor, está por ahí, está candente. Señores, arreglé lo que es un poco mi ceja porque es que yo no me puedo maquillar viéndome las cejas así. Voy a agarrar el mismo bronzer. Usted dirá, no, que el maquillaje lleva otra cosa. Sí, llevamos productos, pero quiero hacérselos fácil y sencillo. Vamos a agarrar el mismo bronzer y la misma sombra y con esta también. Nos vamos a delinear lo que es la parte inferior de las pestañas. Digamos que para que todo sea como un solo color. Muy bien, entonces ahora voy a sellar lo que es esta parte del rostro, ¿verdad? Con estos polvos, estos son de Essence. Como pueden ver, estos son los Britain Up y son los Banana Powder. Recuerden que es un poquito nada más que vamos a aplicar de producto porque no queremos que saturar el rostro. Como pueden ver, yo agarro esto, quito el exceso y simplemente doy pequeñas pinceladas. Ahora sí, vamos por fin a usar el bronzer para lo que realmente es y es para broncearnos, bueno, broncearnos no, para hacernos el control, porque eso es broncear el rostro a mí y no me gusta. Muy bien, allí va quedando y como colorete, señores, voy a estar usando este que es de maquillaje Belle y este es en la tonalidad 01. Este se llama Pitch Me Up. Con este nos vamos a dar pequeños toquecitos de color. Me gusta porque tiene tres tonalidades y al mezclarlas queda una tonalidad como muy, muy bonita. Entonces también un toquecito de color. Nada de dejarnos las, ay, perdón, nada de dejarnos las manzanitas como Heidi. Y si usted ve o siente que se pasó, como siento yo que me pasé un poco aquí, pues agarra la brocha o la esponja con la que se pasó, se aplicó la, eh, la base y pues se retira el exceso. Miren allí qué bonito quedó. Como iluminador, bueno, aquí sí es verdad que se me olvida el día, la hora y toda la cosa. Entonces voy a estar usando este que este es en el Pure Nude. Este lo voy a estar usando, eh, vamos a ver la cantidad porque es el iluminador, yo ahí sí es verdad que digo, bueno, no lo sé. Este es un iluminador que es bastante sutil, como pueden ver. Te da como, eh, eso de jugosidad en la piel, bastante sutil. Bueno, yo creo que está bastante bien. Sinceramente, señores, miren esto, por favor. Yo creo que está bastante bien. Otro secretito, si tú tienes la piel como muy seca y digamos que por mucho que tú te apliques crema y todo eso, yo agarro a veces este iluminador y en pequeñas dosis. Y como muy así, bien, eh, esparcido. Me lo pongo en toda la cara. Ustedes, ¿no es un iluminador por toda la cara? Sí, mi amor. Pero es una cosa así, ¿sabes? No es una, no es, es esta potencia, es esta cosa que es bastante sutil. Nos vamos a agarrar uno tipo Wet n Wild, ¿verdad? Imagínense ustedes esta potencia en el rostro. Este no. Si no, una cosita así sutil y me lo aplico por todo el rostro y la verdad es que queda bastante bien. Bueno, esto me gusta, pero vamos a aplicarle un poquitito más de potencia. Simplemente un poquitito porque, porque sí, nada más. Voy a agarrar este que es de Wet n Wild, este es de los Mega Glow y este es el Precious Petal. Mírenlo allí. Señores, toquecitos, nada de exageraciones. Miren, allí, ya, perfecto. Miren eso, miren eso, por favor, fabuloso. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar con el otro maquillaje que digamos que es como mi segunda propuesta y para esta voy a estar utilizando la paleta Romance de W7. Ustedes saben que esta paleta a mí me encanta y voy a empezar, voy a empezar con esta tonalidad que está aquí, ¿verdad? Para sellar todo lo que es el párpado. A continuación voy a estar agarrando esta sombrita que tenemos aquí, que esta se llama Fairy Tail. Voy a agarrar un poquitito, nada más, y vamos a marcar, por supuesto, la huenga. Ahora vamos a agarrar esta tonalidad media moradita, media mouth, y esta se llama Last. Esta la vamos a estar aplicando por todo el párpado. Y para finalizar voy a estar agarrando esta sombra que se llama Ever After. Podríamos agarrar, si fuera como digamos que a eso de la tardecita noche, pues podríamos agarrar esta, que es un poco más oscura, pero como estamos pensando que los eventos son de día, pues vamos a agarrar esta, y esta nos la vamos a aplicar también en todo el párpado. Por supuesto, aquí también nos vamos a limpiar todo lo que es la caída con el corrector o el concealer de Makeup Revolution, y yo tengo la tonalidad C2. Como ya les dije, un toquecito, bueno, tres. Digo un toquecito y me pongo tres toquecitos, más nada. Muy bien, ya me apliqué lo que es el corrector, entonces ahora también vamos a sellar con estos polvos, ya se los enseñé, que son de Essence, y un poquitito, nada más, nada de excesos, eh. Muy bien, seguimos y paramos, no. Entonces, señores, voy a agarrar la misma sombra que me estuve aplicando esta también para marcar al ras de las pestañas. Recordemos, allí podríamos poner una más oscurita, pero recordemos que los maquillajes los queremos bastante sutiles. Muy bien, y como iluminador para esa zona voy a estar agarrando este, que no sé si se ve bien el color. Este es el Blossom Glow de Wet n Wild, que es así tipo rosadoso. Entonces, por supuesto, nos lo vamos a aplicar en el lagrimal, pues para darle luminosidad a esa, wow, a esa parte. Como bronzer nos vamos a estar aplicando el de maquillaje Belle, ¿verdad? Digamos que para que por lo menos la cara vaya bien combinada. Y ya, para finalizar también lo que es el rostro, señores, miren el glow de ese rostro y yo no me he puesto iluminador todavía y ni siquiera me puse el otro que era bastante sutil. Que también podemos ponernos, ¿dónde lo tengo? ¿dónde lo tengo? Ok, aquí está. También podemos aplicarnos un poco de este en los pómulos. Miren qué bonito. Miren la luminosidad un poco. Pero por supuesto, como nosotros siempre queremos un poquito más de glow, pues vamos a agarrar el mismo iluminador de Wet n Wild que nos pusimos en el lagrimal y aumentemos el glow, mi amor, porque una se tiene que ver de aquí a la China. Muy bien, entonces un paso que les voy a decir que yo hago. Yo antes de aplicarme la máscara de pestañas, pues me aplico lo que es el setting spray. En este caso usar este que es de Essence, que aparte de sellar el maquillaje también es hidratante. Este producto yo me lo aplico antes de la máscara de pestañas porque no me gusta, porque muchas veces se te mancha lo que es el rostro con la máscara de pestañas si no es waterproof. De hecho, casi ninguna de las... Bueno, ninguna no. Solamente tengo una que es waterproof. Entonces por eso me lo aplico siempre. Muy bien. Luego de usted ponerse el spray, pues usted empieza a ponerse la máscara de pestañas, pero usted se la pone, mi amor, y te prende primero la cámara antes de empezar a ponerse, la verdad. Cosa que no hacen otras personas. O sea, yo... Bueno, me voy a poner, señores, espérense, porque se me está cayendo aquí el negocio. Las dos máscaras de pestañas que tengo low cost para ponerme van a ser estas dos, que prácticamente son hermosas. Estas son las volume styles de Essence. Esta es la last extension que ella promete, pues, darnos unas pestañas bastante largas. Y también tengo esta que es la misma, de la misma gama, y se llama curl and hole. Es una máscara de pestañas que es lo que promete darte mucha curvatura de tus pestañas y que esas se van a mantener, mi amor allí, fabulosas. Pues esta fue la primera que me puse, y bueno, aprecien ustedes. Y ahora voy a ponerme un poquito de esta, y un tips que les voy a dar es que agarren su espejo y mirando hacia abajo es que se van a poner más la máscara de pestañas, porque si se dan cuenta, creo que aquí me manché un poquito con la anterior. Pero si se manchan, dejen eso allí y dejen que se seque. Y yo les voy a mostrar ahora cómo no las vamos a quitar sin destrozarnos el maquillaje. Entonces vamos a darnos un poco con esta máscara. Entonces, una vez que tenemos ya lo que es el desastre que nos hicimos con la máscara seca, pues usted va a agarrar un cepillito tal que así, o como trae los lápices de ceja, de, bueno, de lápices de ceja, pues usted va a agarrar y se va a dar en la zona, y usted va a ver que eso se va a caer inmediatamente. Miren allí, se desapareció, y sin afectar en lo más mínimo lo que es el maquillaje. Ahora, señores, ya, vamos a finalizar. ¿Qué labiales me pongo? Bueno, yo tengo dos labiales. Este, que es de Milani, que yo me lo pongo cuando no sé qué ponerme, y cuando tengo un maquillaje un poco elaborado, este la verdad es que está bastante sencillo, pero va bastante a la ocasión. Entonces, en el lado donde yo me puse los colores más cálidos, dígase el más roncito, pues me voy a aplicar este, como les dije, que es el 61 Mate Naked de Milani. Es muy sutil. Mírenlo allí. Siguiente labial que voy a usar es este, este es de NYX, este es el White Caviar, y este me parece que va perfecto con este lado del maquillaje. Y allí pueden ver. Y este viene siendo el resultado final de ambos maquillajes. Y bueno, díganme qué les pareció. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Señores, me encanta. O sea, me parece que son, bueno, que ambos son bastante sencillos y bastante apropiados para este tipo de eventos de día. Por ejemplo, este yo lo veo adecuado para cualquier tipo de looks, o bueno, de looks no, de outfit que te vayas a poner, porque mi amor, este maquillaje, es que me confundo, este maquillaje es perfecto para cualquiera. Este sí, pues un poquito más elaborado, pero no dejando de ser bastante sencillo. Quería hacerles este maquillaje. Traté de hacerles este maquillaje lo más sencillo posible, con pocos pasos, para que si lo van a recrear, se les haga muchísimo más fácil. Y como me fue solicitado que fuera realizado con productos locos. Yo creo que, como siempre les digo, creo firmemente en que no todo lo barato es malo, ni todo lo caro es bueno. Y aquí pueden ver, pues sencillamente que se... Ay, pero ven acá, espérate. Yo estoy aquí hablando muy... Señores, yo no me he puesto... Ustedes no me han dicho, ¿por qué ustedes no me dicen? Yo no me he puesto blush de este lado. Yo decía, pero ya va, estoy viendo algo como que me le falta un colorcito a esto. Sí, ustedes me lo tienen que decir. Miren, me voy a poner el de... El trío este de maquillaje Belle, el número 2 Pinkalicious. Si yo no me doy cuenta, ustedes no me dicen, ¿eh? Un poquitito nada más, porque no queremos tener en el rostro más color de que tenemos en el... En el ojo, ni en el labio. Ok, ahora sí, ahora sí la cosa está pareja. Bueno, en fin, pues aquí está el maquillaje. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó. Bueno, yo espero que les haya gustado, ¿eh? Porque a mí me gusta y se ve bien. Y señores, lo que me encanta es que la piel se ve radiante y se ve fabulosa. Recuerden que antes de maquillarnos tenemos que aplicarnos todo, hacer nuestra rutina de belleza, no solamente para maquillarnos, señores. Siempre, siempre, porque la piel tiene memoria. Y se acuerda de que usted no la está cuidando, ¿eh? Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó. En la cajita de información les voy a dejar todos los productos utilizados, con sus nombres, con las tonalidades que yo uso, pues, si necesitan de referencia. Y también como siempre, en la cajita de información yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!